Nunca hemos vivido esto, una situación que se plantea ahora y la última vez que sucedió algo que ha ocurrido subimos más de un 100%, aunque parezca que es lo mismo, son dos títulos completamente diferentes, no me cabían, pero son dos consecuencias muy importantes que tenemos que ver y que creo que os pueden servir mucho, sobre todo porque hay gente que está un poco acongojada, por un lado, y luego para que tengáis cierta cautela esta semana en la cual vamos a tener eventos, bastantes eventos, que pueden hacer tambalearse los cimientos y los muros de absolutamente todo. No me voy a enrollar mucho, pero solamente voy a decir una frase de Miguel Hernández, una frase de un gran poeta español del cual precisamente muchos socialistas lo toman como suyo, yo creo que es de todos, pero bueno, ya sabemos lo que pasa en estas cosas, y decía, una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. No quiero darle muchas vueltas. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí, bueno, de momento Bitcoin USDT, vamos a ver una cosa ahora, pero primero quería ver esto. Primero, importante, ¿vale? Proyectos criptos que van a desbloquear 2.600 millones de tokens en noviembre. Atentos a Aptos, Arbitrum, Avalanche y Optimims. OP, AVAX, Arbitrum y Aptos, ¿vale? Son los principales que van a soltar tela marinera, bueno, MemeCoin evidentemente, me imagino que ninguno estaréis ahí, pero bueno, si estáis allá cada uno con lo suyo, ¿vale? Pero yo digo de los, bueno, pues otros que son un poquito diferentes, ahí lo tenéis. Por otra parte, ahora, fijaros lo que nos dicen, prohibir la minería de Bitcoin podría tener consecuencias no deseadas para el medio ambiente. Investigadores sostienen que no toda la minería de Bitcoin es igual en todos los países, lo que sugiere que las prohibiciones en determinadas naciones pueden ser, pueden causar más perjuicios que beneficios a escala mundial. Increíble, le están diciendo allá que esto es cojonudo y quedar a lo que antes era malísimo, ahora es buenísimo. Una prohibición de la minería en Canadá generaría el mayor impacto positivo en las emisiones, aumentando las emisiones de la red aproximadamente un 5,6% o 2,5 millones de tonedas de CO2 anualmente. Increíble. Bueno, en fin, esto es lo que hay, ¿vale? Noticias para todos los gustos. Bueno, esta semana, noticias. Bueno, sabemos que tenemos que, primero, las elecciones en Estados Unidos, día 5. ¡Guau! ¡Chachán! Día 6 y día 7, la Fed, la Fed, ¿actuará en consecuencia de unas cosas o de otras? No, yo creo que va a bajar 0,25 los tipos de interés y punto pelota. Si los bajase 0,50, volaríamos. Si los bajase 0,50, volaríamos. Pero el que baje 0,25 o 0,50 va a depender de quién gane. Personalmente, yo creo que deberían de bajar solo 0,25 o no, incluso no bajar nada. Pero yo que sé, una cosa es la economía y otra cosa es lo que queremos para el mercado. Y lo que queremos para el mercado es que baje los tipos de interés. No demasiado para que el mercado no lo tome como algo. ¡Guau! Viene una recesión, viene una crisis importante. Pero lo tienen que bajar sí o sí porque, bueno, la destrucción de empleo ya es evidente. Así que toca eso. Entonces, tenemos una semana con unos movimientos muy, muy importantes. Y, ostras, vale, muy atentos a lo que pasa a lo largo de toda la semana. Muchas veces, si no estás muy seguro, si no sabes qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, o tienes dudas, simplemente tienes dudas, o dices, mira, voy a ver los toros de Tela Barrera y, en función de lo que yo vea ya el jueves, por ejemplo, entro a mercado. No hay por qué estar siempre a mercado, pero sí observarlo para aprender. Nunca, 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 nunca hemos vivido algo, una semana en la que tengamos las elecciones y que tengamos la FED en la misma semana. Y, encima, con el meneíto que estamos teniendo en todos los mercados. Una situación geopolítica tan complicada. O sea, en una semana se están concentrando mogollón de cosas. La más importante que tenemos para todos los mercados. Ya no es una cuestión de Bitcoin, ¿no? Es para todos los mercados. Ya sabéis que nosotros estamos en todos los mercados. Y, hablando de todos los mercados, me habéis preguntado, oye, ¿cuáles son esas estrategias que hay dentro de ese minicurso de Fibonacci que has publicado? Vale, pues, os lo voy a decir porque me lo habéis pedido, básicamente. Primero, hay una estrategia, que no os voy a decir cuáles son, evidentemente, pero una estrategia válida para pares de divisas y metales preciosos en temporalidades. De una hora, cuatro horas y diario. Otra estrategia que es válida para cualquier valor de cualquier mercado, principalmente en una hora, pero que se puede aplicar en estrategias desde cinco minutos hasta diario. Otra estrategia que es válida para cualquier valor en temporalidad de 30 minutos en adelante. La cuarta es una estrategia de trading para obrar oro en spot, en marco diario, pero que también es válida para Bitcoin. Y la quinta estrategia es válida para cualquier valor en cuatro horas o superior. Fijaros si tenéis para trabajar desde cinco minutos hasta diario. Hay un montón. Y para elegir, sobre todo, para que cuál se adapte mejor a vuestros conocimientos, a vuestra forma de trabajar, etcétera, etcétera. Pues ahí las tenéis, me habéis pedido que sepáis que, no voy a decir cuáles son, evidentemente, porque para eso está el curso. Son 150 pagos, que tampoco nos vayamos a volver locos. Es para aprender a manejar correctamente la herramienta, para ver varias estrategias con la herramienta en sí y el análisis técnico. Vas a aprender a hacer un poco de trading, eso es seguro. Y además, tienes cinco estrategias que puedes aplicar muy sencillas de aplicar, muy, muy sencillas de aplicar y fácil ganar. En fin, eso es lo que tenía. Como lo prometido es deuda, os lo cuento. Venga, vamos al mercado que... ¿Cómo está? Está, ¿no? Fin de semana más bonito, la verdad es que ha estado muy bien. Bueno, tenemos al USDT Dominance, que ha venido otra vez a retestear la línea de tendencia nuevamente. Parece que quiere seguir un poquito el camino marcado en paralelo, de aquella manera. Vamos a ver cómo lo hace. Yo creo que esto debería de caer, pero bueno, de momento, mientras no lo tengamos, fijaros, mientras no tengamos el alert por encima de la línea de puntos rojos, aquí peligro, peligro, no hay. El momento en que lo pase por encima y tengamos dos días por encima, entonces sí hay bastante peligro, ¿vale? De momento son caídas bastante lógicas. Yo creo que debería de... Todavía va a poder presionarnos un poquito, así que atentos a esto. Y en estos días que encima tenemos tanto meneíto, pues eso, el meneíto. Recordar, ¿vale? Que los futuros del CME cerraron en 69.620. Vamos a ver cómo abren en el día de hoy. Y lo tenemos marcado en esta línea amarilla a la hora de cierre de los futuros del CME. Ahí está, ¿vale? Lo que es nuestro precio de spot se quedó ahí, en esa zona. Hemos caído a lo largo del fin de semana, con lo cual tenemos un gap positivo, más positivo, porque está hacia arriba. De momento llega la apertura el domingo, bueno, empieza a hacer, a tontear y empieza a recuperarse. Fijaros, como me caigo, ay, 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 subo, ay, ay, ay. Y gente soltando Bitcoin, bueno, pues la gente agarrando Bitcoin. Ya está ni más ni menos. Las ballenas no se mueven demasiado, ¿por qué? Pues porque las ballenas saben que si hacen una gran caída se lo van a comprar. Y lo que prefieren es ir a poquitos. De momento, el objetivo, en teoría, para el día de hoy sería llegar por lo menos a la zona amarilla, entre lo que serían 69.200, 69.500, ¿vale? De lo que es esta zonita que tenemos aquí. Pero puede ser simplemente llegar, tocar y volver a caer. Pero, cuidado, también puede ser, vamos a ver cuando hablan los futuros del CME, con qué ganas y de qué forma lo haremos. ¿Por qué? Pues vamos a observar qué tenemos aquí. Bueno, en primer lugar, llegamos a la media de 50. Esta media, que vemos aquí moradita, es la media de 50. Y la perdimos, hemos cerrado por debajo. ¿Se puede recuperar en la apertura? Por supuesto, ¿vale? Por supuesto, pero también os recuerdo que tenemos un gap, que está un poquito más abajo, que para lo que es este mercado, supone 67.240 a 68.105. Yo, por si acaso, tengo compritas hasta 65.500, ¿vale? ¿Tengo algo en 64.000? Sí, ¿por qué? Bueno, reservado. No lo tengo ahora mismo puesto. Lo tengo reservado. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Vamos a ir al mercado de cuatro horas y ya vimos las confluencias que teníamos. Ya vimos una confluencia en una zona horizontal. Tened en cuenta que zona como de soporte, 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 tenemos la que va a venir ahora. 66.500, ¿vale? Esta es la línea. Tenemos, por otra parte, esta línea de tendencia descendente que viene desde máximos, con un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, ¿vale? A lo largo de la línea, que puede ser que sea nuestro pullback y ya no pasa absolutamente nada más. Aunque es bastante probable llegar a este pivote, 66.500. Ahora, o 66.700, ¿vale? Darle margen. Y ahora, tenemos este siguiente. Este siguiente es súper importante. Lo tengo aquí marcado, pero vamos a llevárnoslo más atrás para que veamos la importancia que tiene. Es una importancia, una importancia importanciosa. Porque si empezásemos a tirar para atrás, aquí lo veríamos como otro máximo, aquí lo veríamos como otro apoyo. Es decir, es sumamente... Vamos a ponerlo aquí, venga, coño, ya que estamos. No vamos a ser zánganos. Inclusive me lo puedo traer hasta aquí. Es sumamente importante. Una zona de máximos, un apoyo, una resistencia, una zona de máximos, zona de apoyo, zona de resistencia, zona de máximos, zona de máximos, ¿vale? Entonces, esa zona tontita junto con, vemos ahí justito en el centro, esta línea de tendencia acelerada ascendente con un toque y dos toques, bueno, pues ahí nos hace una confluencia que puede ser muy, muy importante. El punto exacto de la confluencia está en 64.400... 500, ¿vale? Venga, 64.450, vamos a dejarlo ahí, ni 500 ni 400, 450, más o menos, es la zona. 434 está en la línea, pero bueno, algo así. ¿Tiene que caer y va a caer ahí y tal? No, 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 tiene por qué, ya sabemos, simplemente son zonas de seguridad en las que, bueno, tendríamos que ver qué tal va la arrancada de la semana y si vamos a trabajar por esa zona, ¿vale? Para mí la confluencia está ahí. ¿Tenemos un TP1 aquí descendente? Sí, 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 ya lo medimos, toda esta zona, cómo podríamos bajar, ahí está, hay un TP1 en esa zona, comprendida entre qué valores, para que los que estáis en el, me escucháis desde el coche lo veáis, 60.700 a los 62.400, redondeando, ¿vale? A la siguiente línea de tendencia, que es una línea de tendencia bastante más importante. Yo no creo que vaya a venir ahora esa línea de tendencia, yo creo que esa línea de tendencia, si llegamos a tocarla, que algún día posiblemente la toquemos, sea un momento, en un movimiento posterior. Quizás a lo largo de esta semana pudiera ser porque hubiera un movimiento de un meneíto que, ¿te flipas? Pues sí, podría ser, ¿vale? Pero de momento, ahí estamos. Entonces, zona de soporte, soporte principal ahora mismo, para mí como soporte, zona que ya hemos probado un toque y dos toques, lo tenemos en los 66.500. Hasta, yo diría como zona, 64.500, ¿sí? 2.000 dólares aquí de zona de soporte. Resistencia, la tenemos automáticamente delante en los 69.500. Si la rompemos, si rompemos 69.500, probablemente intentaremos ir a buscar los máximos de 72.500. Si podemos con ellos, bien, y si no podemos, ya sabemos que nos iremos a un mínimo inferior. Esto es trading, es así, es como funciona. Para los holders no hay preocupación, porque el cash holder lo hace con dos cojones, ¿no? Y esas cosas, y lo guardáis para siempre y, no sé, algún día lo venderéis, me imagino. Eso está bien. Así, para los que holdéis a lo largo del ciclo y ya, pues bueno, se han hecho los deberes del principio del ciclo, tampoco es ningún problema. Para los que además tradeamos, aparte de hacer eso, tradeamos en cortos espacios de tiempo, pues bueno, nos viene de maravilla, porque son movimientos fantásticos. El movimiento del fin de semana, con ese gap positivo al alza, pues hemos hecho ventas, hemos hecho compras y ahí seguimos al alza. Ya empezando a sumar para los resultados de los copy trading para el viernes. Y ahora vamos a ver qué tal. El viernes ha salido muy bien, pues el viernes que viene, mejor. Vamos a por ellos. Venga, de momento tenemos Bitcoin en cuatro horas y una hora que está intentando salir al alza. Bien, eso está el positivo. Lo que queremos es que Bitcoin vaya al alza. El buscar las zonas de soporte y de posibles caídas es para tener una planificación en base a lo que pase, si pasa una cosa, si pasa la otra. Así que bueno, de momento bien, que siga al alza. Lo que yo quiero es que se nos venga al menos aquí a 71.243, 71.250. Para mí sería, creo que sería una zona fantástica, pero tendríamos también que ver qué línea de tendencia generamos aquí. Inclusive, si nos venimos aquí arriba, fijaros, que tendríamos una línea de tendencia del inicio, del máximo, con un toque, dos toques, tres toques. Aquí la tendríamos en confluencia. Bueno, si pasamos primero la zona y luego tocamos la línea de tendencia, ya veremos, ¿no? Pero ahí habría una confluencia. STP2, que nos marca los máximos, y STP1 de lo que son los movimientos anteriores. Entonces, podemos alargarlos para ver qué narices hacen. Y bueno, pues simplemente observar, empezar a observar, actuar cada uno en consecuencia, en lo que creáis, y ya está. Ni más ni menos. Ahora, ¿qué ha pasado que la última vez subimos un 100%? Vamos al lío. Pues vámonos con nuestras queridas medias móviles y vemos que en diario hemos tenido hace unos días un cruce de oro. Un cruce dorado. Cruce de oro. Eso es el pase. Un cruce dorado, ¿vale? Importante. Lo operimos, lo estamos retesteando. La EMA20, fijaros, cómo ha venido a salvarnos, a hacernos de soporte en diario, por un lado. Ahora veremos el semanal, porque es importante y vamos a ver un poquito el mensual, a ver cómo hemos cerrado. Pero este movimiento es importante. Fijaros, ¿qué pasó la última vez que tuvimos ese cruce? Ostris. Lo tuvimos aquí, con lo cual el precio estaba aquí. Y, ¿qué pasó? Plas, plas, pim, pam, 116%, tómala casitos. ¿Vale? Simplemente para que lo tengáis en mente. Pase lo que pasen estos días. Pase lo que pasen estos días. Insisto. Pase lo que pasen estos días. Aquí tenemos una línea de tendencia. Super maja, que es la principal. Y si estos días se menea y se nos viene ahí, se nos viene a apoyar la media de 200 en diario. Yo qué sé. Cualquier locura de estas. ¿Qué tal? Sería 63, que estamos en 68, que sería 5.000, menos de un 10%. O sea, tampoco sería ninguna locura. ¿Vale? Pero que sepáis que hay esto. ¿Qué ha pasado en semanal? Pues que cerramos una semana con un martillo invertido después de romper la línea de tendencia principal. Bueno, no es malo del todo. No es malo del todo. ¿Sería interesante cerrar por encima de los 69.000? Sí. Por encima de 69.500, mejor. Para tener un cuerpo que abrace a este cuerpo. Ni más ni menos. Sobre todo por ese motivo. ¿Vale? En cuanto a la vela. Un martillo invertido y si terminando allí ni te cuento, cuando hemos tocado una resistencia, ¿es jodido? Sí, es jodido. Es bajista. Pero va a depender del cuerpo que dejemos en semanal. Y luego en mensual, que cerramos un mes muy bueno, muy bueno. Bueno, fijaros que no hemos cerrado por encima de los cierres del mes de marzo ni la apertura del mes de abril. No hemos cerrado por encima. Esto es negativo. No, no, no. Simplemente es un indicativo de que nos hemos quedado al borde. Muy cerca. La vela del mes. Pues un mecha por arriba, un mecha por abajo. No va mal. Después de una vela martillo. Bueno, en realidad, una, dos y tres velas martillo. O sea, toda esta zona que hay por debajo de los 59.000 está súper protegida. Súper protegida. Y nuestra EMA 20, ahí sigue. Y lo que te rondaré morena. Línea de seguridad en la 50, la tenemos en 40.000. O sea que ya empezamos a estar en zonas interesantes. Bien, poco más que añadir. Acabamos de empezar el mes. Tampoco podemos valorar para nada la vela que llevamos mensual en semana. Tampoco llevamos una semana muy bollante. Le quedan tres horas. Lo he dicho, ¿vale? A ver si cerramos por encima de 69.500 que estaría bastante bien. Importante, ¿vale? Tener muy en cuenta los cruces importantes que ha habido ya de medias. Y seguimos en alza. Esto quiere decir que ya desde aquí tienen que tirar. No, ¿vale? Puede haber cualquier movimiento y luego seguir. Por eso, muy atentos a la semana. El total market, por su parte, igual. Zona de soporte. En el momento que ha ido a perderla, la ha recuperado. Necesitamos que las altcoins también se venen un poquito para que todo el mercado en su conjunto vaya un poquito más potente. Por otra parte, la dominancia de bitcoin sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. ¿Dónde puede parar? Vuelvo a lo que vemos siempre, ¿no? Vamos a semanal y vemos esta línea que tengo yo aquí de puntos marcada. La tenemos desde hace siglos esperando a ver si llegase ahí. Y al final parece ser que va a llegar 62,5%. ¿Puede ir más arriba y puede irse a la zona de 71? Sí, pero yo creo que sería exagerado. Sería brutal. ¿Veis? Este toque de máximo, toque de máximo, toque de máximo, toque de máximo. Creo que sería brutal. Y las altcoins sería una destrucción importantísima para todas esas altcoins de mediana y baja capitalización. Para las de alta capitalización simplemente sería una cuestión de esperar. Ya vemos, por ejemplo, altcoins como Solana. Va muy bien. Alguien preguntó, creo que ha sido en el VIP, o en... Sí, ha sido en el VIP, que altcoins creo yo que están bien. Pues ahí os he puesto un par de ellas que creo que son súper interesantes. Así que bueno, ahí está, ¿vale? Ahí está. Y bueno, no solamente que sean interesantes, sino que lo están demostrando. Día, 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 diga, pim, pam, pim, pam, pam. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué tal amanece el dólar esta semana, cómo nos castiga o nos premia. Y en cuanto a altcoins, vamos a la parte más negativa y tenemos aquí a Lensan Radium con un 11%. Está en una zona de resistencia, pero está muy, muy, muy bien. Hay que ver en qué contexto estamos para esas pérdidas. SIS, STEP, GHOST, ANFI con un 10%. Y ya por debajo tenemos OGN, SHERS, WEN y OGN el otro día que intentó meter un pepinazo, ¿vale? Rompió esta zona, pero no ha podido, no ha podido soportarlo de momento. ¡Ay, que no lo soporto! SHERS, PEOPLE, NAKAMOTO GAMES, perdiendo un 8.77. Ha llegado a una zona de soporte. Los monitos de APE, RUNE, FIAR, ALPACA, también perdiendo un 7.15. FLR, LINEWARE, también, SUSHI. INYECTED, un 6.62, por la línea de tendencia y a por este mínimo anterior. STX, un 6.74, la zona de soporte está más abajo todavía. Vamos a ampliarla, por no perdernos. MVR, DOGE, que ganaba bastante a la semana, llega a la resistencia, no puede. Aquí tenemos una línea de tendencia ascendente que sería bueno mantener y, de momento, la respeta. ¿Qué más tenemos por aquí? Así, AUDIO, VOXEL, SEI, TELLER, POLICE, también, nos da 0.11, pero no termina de ir a la zona que queremos comprar. GALA GAMES, también, un 5.85. Y ya empezamos a ir a la zona del 5 con TLM, TRUE, ROSE, un 5.70. Ahí está intentando, bueno, soportarse en una zona que fue un cierre, otro cierre, otro cierre. Bueno, pues a ver si es capaz de aguantarlo ahí. Va a depender mucho de cómo siga el mercado a lo largo de esta semana y yo creo que se va a sufrir un poquito. SNX, SNKN, RIO, 5.29, de momento más o menos aguanta la zona. Ni tan mal, TITA, un 5.18. Sufren demasiado las Aspins, mucho, muchísimo. CHILIZ, un 5% también. ALICE, PIBERET, ya por debajo del 5%. Y en la parte positiva, vamos a ver algo positivo, que también de... No solo de negativo, vive el hombre, madre mía. TIR, INTR, CVC, con un 4.05 al alza. Bueno, intentando, a ver si puede salir de esta caída e ir a volver a atacar esa resistencia que tiene. Los 16 centavos. Los cortos de Bitcoin suben un poquitito, pero vamos. Nada, no dan ni miedo. BONK, un 2.90. ARK, un 2.60 y pico. HDX, un 1.75. NEXO, ITX, Z, CASH, 0.30. Que lo está haciendo bastante, bastante bien. Y se sigue manteniendo por encima de la zona de 35 con esa línea que tenemos, naranjita, marcando la diferencia, por así decirlo. Y bueno, y ya poca leche. Aquí tenemos a SuperTron y VR, HIDRA, poca cosa. Así que, no hay mucho que añadir. Mucho cuidado esta semana. Vamos a ver qué deciden estos señores de los fondos, de los ETFs. Y vamos a terminar con Bitcoin en 1 y 4 horas. Vamos a ir viendo qué está haciendo. De momento he intentado en esta vela de 4 horas y la alza. Tiene que ir despacito hasta, creo que, no estar muy cerca o muy lejos de la apertura en los futuros del CME cuando toque ese momento. Así que, bueno, paciencia. Si tenéis cortos, tenéis largos, tenéis yo cortos en tiempos de largos, ya sabéis que no. Aunque de vez en cuando hay que hacer alguno. Porque la cámara tira al monte, es lo que hay. Y en 4 horas tenemos ya una vela, martillo roja, que fue buena. Una segunda vela que abraza todas estas velas de todo el domingo, digamos. Y a partir de aquí, a ver si crecemos para esta vela de lo que es el inicio del domingo, con esta caída. Pues la recuperamos y llegamos a ese punto de salida de lo que fue el viernes por la noche. Y a ver con qué ánimo abren los futuros del CME. Así que poco más que añadir. Espero que sea una semana excelente para todos. Tener paciencia, tener templanza. Mucho cuidado con dejarse llevar a lo largo de esta semana con los meneos que va a haber en el mercado. Y como digo siempre, invertir con mucha paciencia. Guardar liquidez un poquitito. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.